hola qué tal hoy vamos a ver los bioelementos y bueno para comenzar necesitamos saber primero qué es un elemento un elemento se define como una sustancia pura y como es una sustancia pura no hay nada más simple que los elementos todas las demás sustancias que son más complejas están formadas por la por una combinación de distintos elementos en distintas proporciones en la antigüedad se vería que existían cuatro elementos que era agua tierra fuego y aire hoy sabemos que aunque no son elementos puros estos es importante conocerlos vamos a darles una revisión porque vamos a retomarlos en algunas presentaciones más adelante bueno comenzaremos hablando del fuego el fuego prácticamente es un gas que se genera por medio de una reacción química que sale tan caliente que emite luz eso es eso es el fuego y de hecho origina un estado nuevo de la materia que se conoce como plasma el fuego solamente en nuestras condiciones atmosféricas puede vivir unos pocos segundos por lo tanto el plasma no es estable y no vemos no vemos gas que emita luz en condiciones atmosféricas normalmente y bueno la tierra es una mezcla de sales minerales la mayoría de estas sales son completamente insolubles en agua este por lo tanto con el paso del tiempo se compactan y forman lo que conocemos como rocas las para las plantas la tierra es la mayor parte parte de fuente de nutrientes y estos no son caldo ser solubles en agua las plantas tienen que hacer una nueva estrategia que es da arrojar ácidos y ácidos orgánicos que ellas producen para solubilizar a los minerales que ellas requieren bueno el aire es una mezcla de gases estos gases se encuentran casi completamente puros vemos que principalmente el aire es nitrógeno el cual se encuentra en una cantidad del 78% oxígeno casi el 21% y los demás se encuentran en menor proporción tales como argón bióxido de carbono hidrógeno metano entre otros el aire es donde los seres humanos y los animales obtenemos el oxígeno para respirar debemos recordar que nosotros en la respiración producimos bióxido de carbono como desecho y bueno también también en el aire es donde las plantas depositan su desecho de su metabolismo que es el oxígeno y es donde obtienen el bióxido de carbono que nosotros los animales desechamos para que ellas pueden realizar su respiración y bueno también las plantas obtienen del aire algunas de ellas no todas y con ayuda de bacterias principalmente el nitrógeno que necesitan para formar las proteínas que ellas utilizan y bueno ahora vamos a hablar del agua el agua químicamente hablando es el solvente universal ya que la mayoría de las sustancias que hay en la tierra son solubles en ella de mayor o menor grado algunas de ellas y toda el agua aunque no disuelva todas las sustancias si interactúa con la mayoría de las que conocemos en la tierra físicamente hablando el agua es una de las sustancias que más energía requiere para ser convertida ya sea en líquido o vapor a partir de su sólido esto hace que en los lugares donde hay mucha agua en la temperatura no varía bruscamente ya que el agua también almacena el calor que absorbe y lo va desprendiendo poco a poco por eso en los lugares donde 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 está cerca el agua como algunos lagos o el mar la temperatura no varía drásticamente a diferencia de los desiertos donde puede variar drásticamente de la mañana a la tarde y bueno volviendo al tema de los elementos estos para su mejor comprensión se les clasifica en metales y no metales y bueno cuando se combina un metal y un no metal forman una sal los elementos puros se ponen se ponen en lo que conocemos como tabla periódica agrupados desde el más ligero que es el hidrógeno hasta el más pesado este que son los elementos transuránicos pero para fines ahorita de este tema nos interesa nada más conocer los bioelementos tales como el hidrógeno el carbono el oxígeno el sodio el magnesio el fósforo el azufre el cloro potasio calcio entre otros que son los que se encuentran en los seres vivos y son los que vamos a estudiar a estos elementos que se encuentran los seres vivos nosotros los llamamos bioelementos y bueno existen varios tipos de bioelementos y se clasifican de acuerdo a la abundancia en la cual se encuentran en los seres vivos y entre ellos encontramos a los macroelementos que se encuentran en grandes cantidades que son el carbono el hidrógeno el oxígeno y el nitrógeno que con cariño llamamos juntos chon y bueno los microelementos se encuentran en cantidades pequeñas y se les llama elementos traza o minerales estos son bastantes y son los que vamos a estudiar a continuación y bueno los macroelementos están en todas las células de nuestro cuerpo los obtenemos casi siempre de los elementos de los alimentos que consumimos y bueno como habíamos visto son carbono hidrógeno oxígeno y nitrógeno y normalmente se representan en ese orden vamos a hablar de el primero de ellos que es el carbono todas las grandes moléculas que poseen todos los seres vivos están formadas a partir de carbono nuestra forma de vida se dice que es a base de carbono se encuentra disponible principalmente en todos los azúcares proteínas y grasas que consumimos ese es el elemento principal que acumulamos cuando almacenamos energía y es cuando decimos que engordamos lo llamamos comúnmente calorías y bueno la forma en la que se adquieren las calorías importa mucho esto esto tiene varias implicaciones la forma óptima de adquirirlo depende mucho del clima de nuestra actividad física y no es nuestra edad en general en climas muy frío una persona sentada quema tantas calorías como lo puede hacer un corredor por eso en climas fríos se recomienda consumir las calorías más accesiblemente a diferencia de climas templados donde normalmente la comida va acompañada más de agua en vez de alimentos secos y bueno el cerebro es el cerebro de una persona promedio consume en realidad cada día 160 gramos de glucosa el cerebro no puede quemar ni grasas ni otros azúcares como fuente de energía eso hace que sea indispensable alguna ración moderada de azúcar en la dieta diaria cuando estudiamos un nuevo tema o aprendemos una nueva habilidad el cerebro quema tanta energía como un atleta en pleno ejercicio por estas razones que pensar cansa y estresarse también y bueno hablando del nitrógeno este forma las proteínas y todas las proteínas están están formadas por alguno de los aminoácidos que están formados del nitrógeno bueno el contenido de nitrógeno en algunos alimentos varía mucho dependiendo la biodisponibilidad de éste y la cantidad de proteínas por ejemplo vemos que la leche la carne el huevo y las espinacas figuran entre los que más tienen pero por ejemplo aquí vemos que la carne tiene mucho más nitrógeno que por ejemplo la leche o las espinacas aunque el nitrógeno por ejemplo de la leche y el huevo está más biodisponible para los seres humanos que el de la espinaca o la carne bueno el hidrógeno deriva su nombre del latín hidro que significa agua y como lo sugiere su nombre la princesa es lo encontramos principalmente en el agua tenemos que recordar que el 80 por ciento de nuestro cuerpo prácticamente es agua con sales el agua con sal conduce a la electricidad por lo tanto a la mezcla de agua con sales le llamamos electrolitos y bueno de aquí surgen dos conceptos muy importantes el concepto de hidratarse que es cuando se ingieren electrolitos y el concepto de deshidratarse que es cuando se pierden los electrolitos y bueno vamos a ver algunas de las funciones del agua en el cuerpo entre las funciones que tiene el agua en el cuerpo se encuentran eliminar sustancias tóxicas que podemos eliminar bueno que salen del cuerpo en forma de sudor lágrimas orina y bueno también se utiliza para tener una buena digestión de hecho si no consumimos el agua suficiente el alimento dura mucho más tiempo en nuestros intestinos y genera lo que conocemos como estreñimiento la falta de la ingestión de agua hace que se acumulen algunas sustancias como el ácido úrico y el cual lo ocasiona una enfermedad que se conoce como gota también la falta de agua te hace más propenso a sufrir algunas enfermedades tales como diabetes minimiza minimiza también los efectos de algunos de algunas sustancias químicas como el alcohol que tienen sobre algunos órganos como el hígado además que también previenen las infecciones en las vías urinarias debemos recordar que las vías urinarias de los seres humanos no tienen ningún tipo de mantenimiento para prevenir el crecimiento de bacterias entonces las bacterias que hay en las vías urinarias únicamente se eliminan por el simple lavado que produce la orina al pasar entonces si la cantidad de orina no es la suficiente para eliminar las bacterias se pueden las bacterias se reproducen y pueden llegar incluso a los riñones y bueno también aminora los efectos del sobrepeso en las articulaciones ya que el colágeno de las articulaciones al estar bien hidratado se vuelve más elástico minimizando los impactos y golpes que se dan cuando se hace ejercicio o se hace alguna actividad también disminuye la resequedad de la nariz y garganta y también por lo tanto es útil en el caso de gripa y alergias y bueno vamos a ver algunos tipos de agua destilada perdón de agua la primera de ellas es el agua destilada esta agua no tiene nada de sales se utiliza comúnmente como para planchar ropa porque si no dejaría las sales en la en la ropa y se ven de color se ven manchas color blanco en la ropa el agua se destila de manera natural en la lluvia entonces cuando llueve prácticamente está cayendo agua destilada que arrastra un poco de sustancias que puede haber en el aire pero ese es el tipo de agua que le gusta mucho a las plantas este recibir en sus hojas y flores de hecho cuando tú regas una planta con agua que tiene alto contenido de sales la la puede enfermar el agua destilada y tiene además la propiedad de que a las algunas bacterias y hongos que radican en las plantas los daña entonces por eso este algunas plantas que son regadas con agua salada pueden pueden presentar sobre todo enfermedades con hongos y bueno también el agua destilada tiene la característica de que disuelve incluso la grasa de la piel por eso algunas personas cuando les cae el agua de la lluvia lo primero que sienten es que se les reseca mucho la piel bueno vamos a ver ahora agua baja en sales o casi libre de sales que es la que casi todos conocemos que es la que se vende como comercialmente la mayor las marcas de este tipo este causan una deshidratación ligera si no se suda la dosis recomendada de esta agua que debemos de ingerir los seres humanos es de uno a dos litros de agua por día si no hace ese ejercicio si hace ese ejercicio este se recomiendan tres o más litros dependiendo la cantidad de ejercicio que hagas sobre todo incluso si haces dos horas de ejercicio diario puedes ingerir tranquilamente cuatro litros de agua sin problemas también aquí hay que poner una advertencia si se beben más de 20 litros de agua en un día es por es probable morir por una deshidratación por pérdida de sales en algunos retos que se han hecho en algunos países de tomar un agua algunas personas mueren precisamente por esto porque beben más de 20 litros de agua en un día y bueno el consumo vital de agua baja en sales hace que el cuerpo se le antojen cosas ricas en sal o en azúcar precisamente para compensar la deshidratación ligera que ocasiona este tipo de agua entonces hace que se te antojen cosas que prácticamente no son saludables el consumo vital habitual de agua baja en sales hace que que se ocasiona una deshidratación pero esta deshidratación puede ser compensada por ejemplo con algunas cervezas o algunos electrolitos frutas o leche esa es la forma en la que nosotros deberíamos más habitualmente compensar esta deshidratación y bueno también existe algo que se llama agua ligeramente salada o electrolitos débiles son las bebidas que utilizan mucho los deportistas y también se utilizan para otros casos que no tienen que ver con el deporte que en los cuales también te deshidratas como es en el caso de la diarrea una cruda por ingesta de alcohol y bueno esta agua al poseer más sales de las que requerimos también su exceso puede ocasionar daños en los riñones entonces no es recomendable consumir mucho de esta agua si no haces ejercicio bueno agua con sales o electrolitos verdaderos o sueros orales es el siguiente tipo de agua que obviamente tiene más sales que las anteriores se recomienda su uso únicamente en caso de gripe, resaca, diarrea o dolor de cabeza moderado después de hacer algún deporte ya que la pérdida de sales ocasiona también el dolor de cabeza su consumo frecuente en personas con vida sedentaria también puede ocasionar problemas renales o cardíacos por lo tanto no se recomiendan estos electrolitos fuertes a menos de que hagas ejercicio y bueno el agua es usada por la piel para transportar grasas y mantener la piel hidratada uno de los primeros síntomas de la deshidratación es una resequedad en los labios los cuales se cuartean después viene la aparición de acné esto se debe ya que la piel descama células muertas que son una fuente de proteínas para las bacterias que evitan en nuestra piel para regular el crecimiento microbiano la piel transporta aceites y ceras que evitan que las bacterias proliferen sin control si falla el transporte de aceites y de estas ceras a causa de que no ingerimos la cantidad suficiente de agua las bacterias proliferan y le dan un olor putrefacto a la piel y bueno más que la piel al sudor perdón la actividad física es la mejor amiga del riñón la mucosa y la transpiración el cuerpo puede producir aproximadamente 400 tipos de sudor este de acuerdo a la intensidad de la actividad física y la parte del cuerpo que emita dicho sudor con el sudor del ejercicio salen muchas sustancias que al riñón le cuesta mucho trabajo eliminar porque son pesadas además el moco expulsado tras el ejercicio elimina partículas que de otra forma con el paso de los años terminarían en los alveolos y bueno una persona que hace deporte produce mucho más moco que una persona que tiene una vida sedentaria entonces también el deporte es muy útil para algunos casos de enfermedades de las vías respiratorias y bueno ¿se puede estar deshidratado aún tomando agua? es una pregunta rara pero sí, sí se puede estar deshidratado aún cuando se está tomando agua en cantidad suficiente y aún cuando esta agua tiene la concentración de sales adecuada ¿y cómo es posible esto? bueno, para que la piel se hidrate requiere además de tomar agua que se haya formado el sudor por actividad física por eso algunos expertos recomiendan caminar por lo menos unos 12.000 pasos que es aproximadamente hora y media otro tal 20 minutos esto 3 veces por semana por lo menos por lo menos 3 veces por semana y que de preferencia esos 3 días no sean consecutivos sino que haya un día de descanso entre ellos para maximizar los efectos y bueno de otra manera este, se puede tener los labios resecos y el tejido y el tejido abdominal y los músculos con retención de líquidos este, como el riñón durante algunos momentos este, se forza para producir la orina especialmente cuando estás sentado cuando cuando no haces ejercicio se viene la retención de líquidos especialmente se ve manifiesto esto cuando hace frío que hay personas que tienden a orinar mucho por el simple hecho de que hace frío eso está hablando de que tienen problemas de retención de líquidos para eso ya se tiene que tratar con algún especialista este, para bajar la cantidad de sales en la ingesta o cosas así pero si es indispensable la el hacer ejercicio para evitar la retención de líquidos bueno vamos a hablar ahorita del oxígeno el oxígeno es indispensable para la vida se encuentra en el aire que respiramos aunque también se se generan radicales libres con él en pequeñas cantidades los radicales libres se utilizan se utilizan en el cuerpo para destruir bacterias virus células cancerosas parásitos tales como amibas y también este para eliminar algunos agentes que causan alergias en grandes cantidades los radicales libres producen cáncer y también producen alergias y envejecimiento celular los radicales libres no son algo tan extraño como suenan para la mayoría de las personas por ejemplo se usan para desinfectar heridas y también superficies como por ejemplo el más famoso es el cloro el clorazol que se utiliza para la desinfección en algunos lugares se llama agua de lavantina el peroxido de hidrógeno que se utiliza en los botiquines para lavar las heridas y desinfectarlas o simplemente agua oxigenada también genera muchos radicales libres los cuales matan a las bacterias la sal común también puede generar radicales libres sobre todo si se encuentra en grandes cantidades eso hace que en algunas salmueras algunas almueras que es decir agua con mucha sal se utilizan para la preservación de algunos alimentos el yodo o isodine también produce radicales libres lo mismo que la plata ambos se utilizan como agentes desinfectantes la lejía que es agua con sosa también puede causar quemaduras porque los radicales libres en este caso están más disponibles aunque aquí es más una reacción química también otra fuente de radicales libres por ejemplo el nejayote que es agua con cal la cual se obtiene como producto después de una nixtamalización y bueno vamos a hablar ahora de los micronutrientes o minerales se encuentran en pocos alimentos y se deben de ingerir en cantidad suficiente porque si faltan en la dieta pueden generar algunas enfermedades uno de los más importantes para nosotros es el fósforo que se representa con la letra P del griego fósforo bueno es que el sonido PF en la antigüedad se representaba con una P y una H en los seres vivos se encuentra en forma de una sal llamada fosfato forma parte de huesos y dientes y se encuentra en la mayoría de las células la falta de fósforo genera cansancio crónico y desnutrición las fuentes de fósforo bueno ordenadas de mayor a menor son las siguientes primero se encuentran las semillas luego los derivados de la leche luego el huevo la carne y la fruta nosotros requerimos aproximadamente 100 gramos de fósforo al día por lo tanto debemos de ingerir por ejemplo 100 gramos de semillas al día eso no es muy difícil por ejemplo si consumes arroz, frijoles u otras semillas o por ejemplo algunos derivados de la leche también por cada 100 gramos de ellos como el queso la crema pueden tener un gramo o también se puede suplir por ejemplo con dos huevos o un bistec de tamaño grande o ingeriendo tres o cuatro verduras al día el azufre se representa con la letra S viene su nombre del griego sulfos se encuentra en casi todas las proteínas y en algunas grasas se encuentra en todas las proteínas de origen animal y en algunas proteínas de origen vegetal se encuentra en todas las proteínas de origen animal pero algunas plantas carecen de aminoácidos azufrados que son los que lo tienen por ejemplo la cisteína entonces por eso se recomienda tener una dieta balanceada sobre todo si eres vegetariano porque algunas plantas no tienen no tienen la cantidad suficiente de aminoácidos con azufre y esto genera algunos tipos de desnutrición y anemia y bueno vamos a hablar ahora del calcio el calcio es un ion es un electrolito es un segundo mensajero es forma las estructuras calcáreas que forman los cuerpos como por ejemplo el hueso y los dientes el calcio tiene muchos muchos usos el segundo mensajero se dice que es aquella sustancia que después de que liberas un primer mensajero que son principalmente los neurotransmisores este segundo mensajero lleva la señal de la superficie de la célula hacia el núcleo donde se va a llevar a cabo la expresión de genes para que la célula responda ante ciertas condiciones se necesita también por ejemplo para la coagulación sanguínea de hecho algunos agentes anticoagulantes utilizan utilizan químicos que secuestran el calcio uno de ellos o el más famoso es el EDTDA el EDTDA también sirve para la conducción de ondas nerviosas tales como la peristalsis la peristalsis va haciendo el movimiento de los intestinos para la contracción de algunos músculos tales como el corazón de hecho la presencia del calcio iónico facilita que se dé la contracción muscular aquí vemos en esta gráfica en el eje de las X vemos la concentración de calcio iónico y aquí vemos la fuerza con la que el músculo se puede contraer entonces al aumentar la contracción del calcio en sangre o en plasma la fuerza de contracción también aumenta obviamente no va a aumentar infinitamente esto alcanza una asíntota y bueno por ello cuando nos deshidratamos cuando perdemos el calcio iónico este baja y la fuerza del músculo también entonces por ejemplo cuando se va a dar un episodio de infarto el calcio iónico se dispara precisamente para que el corazón pueda seguir latiendo con regularidad y es una de las maneras de detectar cuando alguien va a entrar en paro cardíaco y bueno vamos a ver algunas formas del calcio por ejemplo el calcio no es tan extraño de encontrarse es muy abundante en la naturaleza por ejemplo el gis o tiza este es una forma es una forma de calcio es carbonato de calcio este se encuentra mucho en algunas rocas algunos vitamínicos multivitamínicos lo poseen este calcio casi no es asimilable también lo venden algunos algunos algunas empresas para quitar las agruras aunque bueno nuevamente repito no es muy asimilable por los seres humanos esta forma existe una forma un poquito más asimilable que es el bicarbonato de calcio el cual es un poquito más asimilable porque es mucho más soluble en agua tú agarras y tomas un gis y lo agregas lo echas al agua y no va a ser soluble mientras que el bicarbonato de calcio si lo es algunas bebidas electrolíticas es la forma en la que contienen el calcio otra de las formas en la que lo vemos también en la naturaleza es el fosfato de calcio el cual se encuentra en los huesos en los cascarones de los huevos y no se puede absorber es muy difícil asimilar esta forma entonces algunas personas dicen que debes de consumir cascarones de huevo para absorber el calcio y bueno pues esto no es verdad no se absorbe casi existen mejores formas para asimilar el calcio la leche también tiene fosfato de calcio pero a diferencia del que se encuentran los cascarones del huevo de las aves este es más asimilable ya que se encuentra casi iónico completamente se recomienda un vaso de leche al día en personas normales más esto va cambiando con la con la edad la condición génica y también la frecuencia de ejercicio sin embargo los atletas y los niños requieren mucho más leche al igual que los ancianos para prevenir la osteoporosis también se encuentra el calcio presenta en la carne y el hueso como fosfato de calcio y también es muy asimilable la forma más asimilable que tenemos los humanos para el calcio se llama gluconato de calcio y se forma en grandes cantidades durante la nixtamalización y bueno la nixtamalización es el proceso en el cual al maíz se le trata con cal y se le hierve para ablandarlo para poder hacer las tortillas la nixtamalización se ha utilizado en América desde hace muchos siglos y ya se sabía desde la antigüedad que era que le confería al maíz la propiedad de absorber el calcio tal es así que por ejemplo algunos pueblos prehispánicos no voy a generalizar nada más algunos para subyugar a algunas tribus que habían conquistado les prohíben la nixtamalización porque así el calcio no estaba asimilable para la población y de hecho era la principal fuente de calcio para algunos pueblos eso hacía que entonces en general las poblaciones subyugadas no alcanzaran estaturas altas por eso en el sistema de castas prehispánicos se daba mucho la altura como forma de clasificación entonces tú ves que los príncipes los guerreros los sacerdotes eran de estaturas mucho más altas que aquellos que utilizaban prácticamente como mano de esclavo y bueno el gluconato de calcio ya no solamente se encuentra en las tortillas ya se produce químicamente se encuentra en las pastillas efermecentes que venden para prevenir la osteoporosis y bueno el calcio que requieren los seres humanos por ejemplo los niños es de 500 miligramos al día mientras que los adultos requieren mil miligramos es decir prácticamente un gramo al día entonces aquí vemos algunos alimentos el contenido de calcio que tienen prácticamente lo que más calcio deja disponible a los seres humanos se encuentran principalmente los lácteos y algunas formas de alimentos de origen vegetal principalmente espinacas y lentejas ya que a diferencia de algunos alimentos como por ejemplo la sardina que aunque tiene mucho más calcio normalmente no ingerimos tantas sardinas pero por ejemplo es muy fácil ingerir grandes cantidades de lenteja o garbanzo que tienen bastante calcio y está disponible bueno vamos a pasar a otro elemento que es el sodio el sodio se simboliza con N A y viene del latín náutrion que significa natural su principal fuente es la sal su deficiencia genera deshidratación dolor muscular fatiga y migraña por otro lado su exceso hace que se acumulen líquidos y esto puede dañar al riñón además que también es uno de los factores de que las articulaciones estén cargando más peso del que pueden y se puedan dañar por eso sobre todo algunas personas con sobrepeso se les disminuye la cantidad de sal que pueden comer también es un electrolito sirve para conducir el impulso nervioso y mantener al cuerpo hidratado este al sodio es al que más se le atribuye la acumulación de líquidos por eso es que se le prohíbe mucho su ingesta a personas con una vida sedentaria este el sodio también se pierde mucho en los resfriados también este sobre todo cuando sufres episodios de diarrea de hecho en estos episodios si no se controla la pérdida de sodio puedes morir por una deshidratación este por ello para la recuperación en los casos anteriores se recomienda aquí si electrolitos fuertes este que venden en muchas farmacias el sudor por deporte tiene una concentración similar de sal a la que tiene el agua de mar este aunque se han identificado más de 300 sustancias distintas en el sudor del deporte de hecho precisamente la deshidratación por por algunos resfriados o por la derrea o por el deporte puede ocasionar que se que duela la cabeza porque falla la conducción este de ondas nerviosas y bueno el magnesio es otro elemento del que tenemos que hablar participa en distintos procesos metabólicos tales como la glicólisis lisis prácticamente significa cortar o degradar y glicólisis entonces significa quemar azúcares perdón glico también significa este dulce o azúcar en griego existe también lo que se conoce como lipólisis también participa en ella el magnesio y lipo significa grasa entonces lipólisis es quemar grasas también participa en la contracción muscular aminora los síntomas de la menstruación aumenta el rendimiento físico favorece la biodisponibilidad de la vitamina b6 y también se pierde un poco en el sudor pero también se pierde en la orina este por lo tanto tenemos que ingerirlo de manera constante y la dosis recomendada es aproximadamente 30 miligramos al día aunque esto varía también de acuerdo a la actividad física que se realice se encuentra principalmente en las semillas sobre todo frijol maíz lenteja avena girasol avillanas aunque también se encuentran en algunas hojas verdes tales como la lechuga brócolis y espinaca como las plantas lo utilizan para la fotosíntesis y la fotosíntesis se hacen las hojas entonces prácticamente todas las hojas verdes comestibles tienen una buena dosis de yodo para los seres perdón de yodo de magnesio para los seres humanos sorry bueno el cloro significa verde en latín y bueno se encuentra principalmente en la sal también porque casi siempre el cloro está con el sodio tiene un romance por ahí y bueno es un electrolito su principal fuente también es la sal participa en diversas funciones prácticamente las mismas que el sodio es la conducción del impulso nervioso osmoregulación estabilizar el potencial de membrana para que se pueda llevar a cabo la contracción muscular otro elemento del que vamos a hablar también es el potasio de latín calium que significa ceniza tiene participación en las mismas funciones que el sodio pero casi siempre su actividad es contraria de hecho por ejemplo algunas células tienen lo que se conoce como bomba de sodio potasio donde lo que tienen dentro de las células es una abundancia de sodio entonces lo que hacen es sacar el exceso de sodio afuera de ella y como tienen poco potasio lo que hacen es meter el potasio que haya afuera eso se llama bomba es una proteína que transporta ambos iones tanto el sodio como el potasio y se llama bomba precisamente porque gasta energía para hacerlo y bueno su deficiencia del potasio genera calambres fatiga temblores involuntarios aunque también pueden ser microtemblores en algunos músculos este su exceso genera arritmia y puede detener en el corazón de hecho en algunos lugares se puso de moda el uso de la sal light la sal light es cloro de potasio a diferencia de la sal normal que es cloro de sodio algunas personas la recomiendan para bajar de peso y si cuando cuando tomas esta sal notas que el corazón late más rápido pero precisamente puede ser una arritmia que puede ocasionar la muerte por lo tanto no es recomendable el uso de esta sal más que bajo prescripción médica y bueno el potasio se encuentra principalmente en las frutas de hecho de mayor a menor las frutas acomodadas se están de esta manera quien más tiene es la pera seguida del arándano lima sandía piña manzana etcétera otras frutas también por ejemplo la fresa limón y la papaya también tienen en cantidades abundantes y bueno el hierro es otro elemento del que tenemos que hablar se simboliza fe de la palabra ferroso este es gracias a este elemento que la sangre adquiere la coloración roja al igual que el músculo ya que se utiliza en grandes se encuentran grandes cantidades en ellos es el elemento que se encarga de la fijación del oxígeno y por lo tanto también se necesita para ser aprovechado su deficiencia genera una enfermedad que se conoce con el nombre de anemia que significa sin ineumos que significa aire entonces anemia significa sin aliento o sin aire y una persona por ejemplo que tiene anemia no puede realizar actividad física fácilmente porque se se fatiga se dice vulgarmente que pierde el aliento y bueno el hierro se tiene que convertir regularmente este en otros en otras formas para poder ser asimilado el hierro también se pierde muy fácilmente en algunos episodios tales como cuando se corta una persona este cuando sufre un golpe este y bueno también incluso en algunos casos cuando se va al baño sobre todo este cuando ingieres alimentos que te caen pesados el hierro se encuentra en casi todos los alimentos de origen animal y aunque también lo poseen las plantas no siempre está biodisponible que es lo que decía hace rato por ejemplo los frijoles tienen buena cantidad de hierro pero no está disponible para los seres humanos tan fácilmente por lo tanto se recomienda combinarlos con algunos ácidos orgánicos tales como los que se encuentran en algunos cítricos como el jugo de limón y naranja recuerdan hace rato que les dije que las plantas adquieren los minerales de la tierra pero estos minerales no son solubles en agua entonces las plantas producen ácidos orgánicos para solubilizar esos minerales bueno pues aquí utilizaremos la misma estrategia que usan las plantas al ingerir el ácido cítrico que se encuentra en algunos cítricos como la naranja o el limón nosotros atrapamos el hierro porque el hierro si es soluble en esos cítricos y entonces ya queda disponible para nosotros esa es la estrategia por lo cual también se recomienda el consumir lentejas frijoles habas garbanzos acompañados de un cítrico para que el hierro y otros nutrientes que son solubles en esos ácidos orgánicos estén disponibles para nosotros y bueno requerimos entre 15 y 18 miligramos de hierro al día pero el hierro casi no se absorbe entonces por lo tanto hay que acompañarlo de algunos jugos el exceso de hierro también puede producir daño hepático entonces tampoco es recomendable consumir grandísimas cantidades de él y bueno algunos alimentos ricos en hierro por ejemplo tenemos el salvado de trigo las almendras el hígado las lentejas nueces etcétera y aquí vemos el tipo de absorción por ejemplo en el salvado de trigo aunque tiene muchísimo no lo absorbemos bien a menos que lo acompañemos con algún jugo de naranja o eso las almendras tienen también una buena cantidad de hierro y su absorción también es relativamente buena el hígado tiene un poquito menos pero su absorción es magnífica todo el hierro que viene en el hígado es completamente asimilable por el ser humano y bueno lo que habíamos visto por ejemplo en las lentejas y las nueces que su absorción es muy baja el hierro que se encuentra en la carne en la carne y los pescados también se absorbe muy bien aunque estos tienen muy poca concentración y bueno vamos a pasar a ver otro elemento que es el zinc en cual se abrevia ZN se requiere para metabolizar algunas sustancias químicas como el alcohol se utiliza en los procesos de lipólisis glicólisis también para que el sistema inmune pueda producir las proteínas para defendernos del virus bacterias hongos etc su deficiencia te hace más propenso a enfermedades tales como la gripe infecciones en piel oídos y ojos es indispensable para la expresión de algunos genes para que las células puedan responder ante condiciones adversas y su consumo excesivo también puede producir algunas enfermedades en la piel los niños requieren entre 5 y 8 miligramos de zinc al día mientras que las mujeres requieren 8 y los hombres precisamente porque se supone que realizan algunas actividades físicas extra requieren 11 el zinc se encuentra principalmente en ostras sésamo soya queso carne maíz y arroz perdón el requerimiento extra de los hombres de zinc es por las hormonas más que por la actividad física bueno el manganeso se simboliza MN se usa para el tratamiento de perdón para el metabolismo de radicales libres los cuales provienen del oxígeno tanto para neutralizarlos como para producirlos que necesitamos para matar a las bacterias bueno para destruir las bacterias y virus que se encuentran dentro de nosotros también los radicales libres se utilizan para destruir células cancerosas eso es importante también se utiliza para prevenir la anemia y la osteoporosis ya que también es parte importante de algunas estructuras que forman el hueso su dosis es de 1.6 miligramos para niños y 2.5 miligramos para adultos se encuentra en algunos suplementos alimenticios aunque también se encuentra en grandes cantidades en algunos alimentos tales como los piñones los mariscos las almendras los frijoles y también el maíz por eso vemos que los frijoles son muy buen alimento posee la mayoría de los nutrientes que necesitamos la mayoría no todos hay que complementarlo con otros alimentos otro de los elementos que vamos a ver es el yodo este se simboliza con la letra I se utiliza para que la tiroides pueda formar la hormona tiroidea T3 y la T4 el nombre de estas deriva de tiro globulinas las cuales controlan el metabolismo celular si las hormonas T3 y T4 es la cantidad neta de lipólisis y glicólisis y respiración celular es muy baja lo cual genera falta de energía y fatiga estas hormonas se producen en la tiroides la cual se encuentra se encuentra aquí en esta posición en mi cuello como se logra ver esta es la estructura de la vitamina T perdón de la hormona T3 su deficiencia de la hormona T3 se llama genera una enfermedad llamada hipotiroidismo que se caracteriza en que se tiende a engordar con mucha facilidad se tiene somnolencia es decir todo el día tienes sueño además de que no puedes producir la cantidad de calor suficiente que necesitas y por lo tanto tiende a ser la persona a ser friolenta perdón y bueno para que la tiroides pueda producir las cantidades regulares de T3 hace falta consumir el yodo necesario que son de 50 miligramos al día y además de hacer ejercicio la principal fuente de yodo es la sal de mesa a la cual se le añade este en forma de yoduro de potasio en lugares donde la sal no está yodada la gente puede desarrollar una enfermedad llamada bocio el cual se caracteriza de un crecimiento anormal de la glándula tiroides ocasionando una deformación severa en el cuello bueno de los 150 miligramos de yodo microgramos que necesitamos de yodo al día se encuentra por ejemplo en mariscos pescados espinacas vemos que los mariscos contienen más que la dosis diaria recomendada también se encuentra mucho en las espinacas y otros alimentos como el huevo las manzanas los rábanos por lo tanto es necesario consumir una variedad amplia de alimentos para consumir el yodo que requerimos el selenio participa en la eliminación de radicales libres previene entonces por lo tanto algunas enfermedades como cáncer la diabetes y el envejecimiento prematuro permite el metabolismo de grasas enranciadas por lo que previene la formación de la placa arterial y disminuye la probabilidad de infarto la placa arterial es la acumulación de colesterol y otros triglicéridos en las arterias lo cual dificulta la circulación sanguínea el selenio se recomienda que debe ser ingerido 300 miligramos al día en niños y 500 miligramos para adultos vemos por ejemplo que las nueces superan esto por mucho el atún el hígado etcétera esto es muy fácil de encontrar pero es pero si es difícil en una dieta completamente vegetariana el cobalto sirve para que las bacterias del intestino puedan producir una vitamina que se llama B12 la B12 tiene dos nombres cianocobaltamina que es el más correcto o cobalanina esta vitamina es indispensable para la producción de células sanguíneas las cuales se llaman eritrocitos las cuales transportan el oxígeno en la sangre y también se utiliza para formar la mielina la mielina es la envoltura de las neuronas una manera fácil de explicar cómo funciona una neurona podríamos decir que es como un cable eléctrico y todos los cables eléctricos necesitan estar aislados ese aislamiento para que no se pierda la carga eléctrica se llama mielina y es indispensable para la formación de esta el consumo de cobalto se requieren 300 miligramos al día aunque se utiliza también para la fotosíntesis de las plantas y se encuentra en casi todas las hojas verdes no se encuentra en una forma que podamos asimilar los seres humanos por lo tanto el cobalto es prácticamente este solamente prácticamente nada más lo encontramos en alimentos de origen animal por ejemplo en el hígado que es que una ración de 100 gramos de hígado sobrepasa mucho el requerimiento de de vitamina B12 que necesitamos también un solo huevo o la carne este también poseen la cantidad de de este nutriente que necesitamos cromo en pequeñas cantidades es un antioxidante participa en el metabolismo de grasas por eso se utiliza en algunas formas para el tratamiento de la diabetes en la forma en la que se llega a comercializar es como el picolinato aquí vemos el ácido picolínico formando un complejo con el cromo este pero aquí hay una serie de advertencia en grandes cantidades es un potente veneno además de que es mutagénico es decir ocasiona mutaciones esteratogénico es decir ocasiona que mujeres embarazadas puedan tener deformaciones perdón que el bebé en gestación pueda tener deformaciones en mujeres embarazadas además de otros trastornos también puede producir cáncer se requiere en una dosis de 100 microgramos al día normalmente también esta dosis puede ser muy fácilmente rebasada por el consumo como de nueces mariscos levadura aunque otros alimentos también lo poseen el cobre se simboliza CU ya que la mayoría de los compuestos que contienen cobre se les llama cúpricos es un componente de la oxidasa mitocondrial la mitocondria es el organismo celular que se encarga de la respiración de la célula entonces es ahí donde las sustancias químicas bueno los alimentos que ingerimos ya sean grasas o azúcares después de un procesamiento ligero son transformados completamente a energía también se utiliza para la formación de los eritrocitos que son los que transportan la sangre el oxígeno en la sangre perdón por lo tanto su deficiencia también genera anemia en algunos seres vivos que mantienen el cobre en sus eritrocitos el cobre le da una apariencia de azul a la sangre entonces por eso se llega a ver estos animales con sangre azul tales como algunos anfibios e insectos en los mamíferos y muchos reptiles la sangre no es azul sino roja porque perdemos el cobre durante la diferenciación celular entonces ya no se encuentran los eritrocitos y estos nada más tienen el color rojo que le confiere el hierro se requiere también de 100 microgramos al día y la mayoría de los alimentos los posee nuevamente vemos que el hígado los mariscos las semillas y los super frijoles resaltan por mucho y bueno ya para terminar vamos a ver el flúor el cual se necesita para formar el esmalte de los dientes su fuente principal es la sal de mesa de hecho en algunos lugares donde la sal donde el agua es muy salada se prohíbe la comercialización de la sal de mesa fluorurada porque en exceso el flúor puede hacer que se oscurezcan los dientes también es neurotóxico en exceso y algunas pastas que contienen flúor al ser ingeridas precisamente tienen estos efectos a largo plazo por lo tanto es indispensable no comerse la pasta de dientes como algunas personas suelen hacerlo no es recomendable por favor no lo hagan y bueno esto es todo hablando de los bioelementos muchas gracias y espero verlos pronto hasta luego